Los más precavidos, los más previsores, ya están pensando en las vacaciones del verano 2016. Esta es la propuesta de Land Travel, realmente imperdible. Bueno, vamos a recordar esta salida que tenemos para Río de Janeiro, una de las ciudades con playas más lindas del mundo, ciudad maravillosa. Nosotros tenemos la salida desde Corrientes, acompañada con un coordinador nuestro, en el cual vamos hasta Iguazú. Después nos tomamos el avión del lado brasilero y llegamos a Río. Y en Río estamos una semana en la zona de Copacabana. Desde allí, obviamente que es inevitable la visita a la playa, el pasear por la avenida Atlántica y todos sus encantos que tienen a la vista. Y bueno, después día a día, las innumerables atracciones que tienen para visitar esta ciudad, mismo dentro de la ciudad o tomando una excursión para ir un poquito más fuera, lo que sería la zona de bucios, Cabo Fío, Arrayal, aquel que se quiera animar. Verdaderamente Río es una ciudad que ha crecido, primero comenzando con el Mundial del 2014, y para lo que se está preparando ahora, que son los Juegos Olímpicos del 2016. ¿Está planificado este viaje en cuántos días? Estamos hablando de que son ocho días, siete noches. Nosotros salimos el día 13 de enero desde aquí y del 14 al 21 pasamos en Río de Janeiro. Luego regresamos directo aquí a Corrientes. ¿Qué es el tema del alojamiento? Nosotros vamos a estar alojados en la zona de Copacabana, un hotel cuatro estrellas, a dos cuadras de la playa, excelentemente ubicado, muy a mano de todo. Y no te puedo decir mucho más de lo que son los servicios de playa de Río, porque son incomparables. Dentro de lo que es uno estando a dos cuadras de la playa, en la misma playa tiene todos los servicios que pueden abonar con tarjeta, y no hace falta nada más que ir en Zunga y la tarjeta de crédito para pagar los consumos. Pero tienen silletas, sombrillas, tienen todo tipo de servicios que son ofrecidos ahí en la playa. ¿Quién prefiera otro destino de Brasil pueden ofrecerle? Sí, nosotros estamos trabajando con el sur de Brasil, o sea, todo Brasil y el sur de Brasil, propiamente que es lo que más próximo tenemos de aquí de Corrientes, estamos trabajando con casi 28 destinos alternativos, muy demandada es la zona de Camboriú, Canasvieiras, en los cuales nosotros tenemos ya los paquetes listos, preparados para que vengan a consultarnos. La verdad que tenemos, lo que se caracteriza del sur de Brasil, es que tiene todo tipo de cliente o perfil que uno interesa, lo que es Camboriú, tiene muchísimo shopping, muchos recorridos, muchas actividades, excursiones, tiene tranquilidad en lo que sería la parte de Florianópolis, yendo a playa de ingleses, o si uno quiere un poquito más de movimiento, Canasvieiras mismo. Lo lindo de todo es la playa, que no van a parar de disfrutar lo que es el agua cálida de la zona, y un poco de la cultura brasileña, que nos invita a probar sus comidas, sus bebidas, y el ritmo mismo de la zona. ¡Suscríbete al canal!